Más información www.máscara.com Le dicen, bueno, ¿usted qué hace por ahí? Están haciendo, nosotros ni sabemos qué es una cubierta, ¿sí? Si uno anda por ahí el camino, le dicen, ¿usted qué hace por ahí? Están ustedes buscando el de nosotros, nosotros ni sabemos nada de eso. Que utilizamos realmente la flecha, el arco, la puya, la capuza, bueno, eso es lo único que nosotros cargamos. Pero ya de arma esos que ellos tienen, ni sabemos ni cómo se utiliza eso. La pérdida de territorios indígenas en Arauca no comenzó recientemente. La violencia bipartidista de los años 50 del siglo pasado expulsó a miles de campesinos hacia estas tierras. El territorio ancestral como tuvimos antes, como estaban antepasados, como estaban los abuelos, donde había cajuches, donde había lantas, monos, mico, donde estaba el león, el tigre, y hoy ya no se encuentra, hoy en día es grande potrero, grande sabana y grande llanura invadida por los colonos. Y aquí, años pasados, como anteriormente, vivíamos todo bien, donde nadie se metía, ningún conflicto de armados, ninguna guerra o enfrentamiento dentro de los resguardos, o en el sitio de origen de nosotros. Poco a poco, los territorios indígenas se fueron reduciendo. Lo que antes era una llanura selvática se convirtió en parcelas, y los indígenas Icuán y Macaguán se vieron limitados a unos cuantos terrenos. Con el nuevo siglo, la situación empeoró. Aquí en el año 2000, había brotes de violencia, como en cualquier lugar del país, pero no afectaba tanto, pues ellos cambiaban de lugar, pero en su mismo resguardo, mientras pasaba el accionar, diga usted, de los grupos al margen de la ley, con el ejército. Ya en 2003, ya llegó otro grupo a su accionar, entonces ahí sí era más difícil, más fuerte los enfrentamientos, más constantes, diría yo. ¿Ese otro grupo eran los paramilitares? Ese otro grupo, pues, llamados paramilitares, que nosotros igualmente, como las comunidades, también nos desplazamos. La guerra entre las FARC y el ELN, que comenzó en el año 2005, generó toda suerte de enfrentamientos cruzados, que terminaron confinando a cinco resguardos indígenas en el territorio de uno solo, el de Parreros, muy cerca de la vía que de Tame conduce a Arauca. Yo creo que este conflicto que se inventaron, las FARC y el ELN en Arauca, desde el 2005 hasta el 2010, lo único que dejó fue víctimas. Y víctimas, desafortunadamente, entre la población civil, pero también víctimas entre los combatientes, que son hijos de la población civil de Arauca. Muertos en un lado, enfrentamientos, que en cualquier momento, porque era en la montaña, no era con la fuerza pública, entonces que uno dice, pues, bueno, están helicópteros, uno dice, pues, hay seguridad, hay tranquilidad. No, eran enfrentamientos por ahí, en los mismos resguardos incluso, llegaron a haber enfrentamientos. Entonces, las comunidades de Iguanitos, Caño Claro, La Esperanza, se desplazaron al pueblo, arrancaron para el pueblo. En el pueblo las condiciones muy difíciles, aguantar hambre, o les daban mercados que, que no, que ellos no saben preparar. Ya nosotros nos reunimos, la comunidad, el capitán, el cacique, el gobernador, y los cabines. Tocó tomar una decisión, desplazarnos, ni sabíamos ni para dónde nosotros íbamos a coger. En el 2007, en el 2007 fue un desplazamiento, cuando tocó tomar una decisión, y acuerdos definitivamente, aunque no nos obligaron, sino nosotros por mismos, por salvarnos la vida, o por evitar del peligro, o del conflicto armado, nos tocó salirnos. Entonces fue cuando se pensó en la oportunidad de que se trasladaran a unos lugares de aquí del resguardo Parreros. Entonces ya ellos, con sus mismos esfuerzos, hicieron sus casitas de palma. Trabajamos, y que pensamos también, que territorios prestados, no era lugar ahí, el sitio bien para nosotros, poder sembrar, cultivar, o tener algo para nosotros, autodesostenernos. Entonces fue una crisis pérdida, y fue, es un tiempo perdido, que verdaderamente no sirvió para nada. Después de cinco años de convivencia en el resguardo de Parreros, entre las comunidades indígenas, surgieron dificultades sociales por la escasez del territorio. Todas ellas decidieron emprender el camino del retorno, pero sin el acompañamiento del Estado. Retornaron, porque era la fuerza de ellos, retornar, retornar, pero retornar allá, ¿qué? A una montaña donde ya no había plátano, no había yuca, no había condiciones para ellos llegar, era llegar, como llegar a un rastrojo, a buscar por ahí cacería. Tengo el mes, desde ayer cumplí el mes, vine el 13 de julio. Uno rencial llegar, a uno le das como nervio, como miedoso un poquito, pero ya el otro día amaneció, que estaba ahí nada, pues está bien, ya me dio como un poquito ánimo, que uno puede trabajar, y si no obligatorio, sino que nosotros mismos trabajamos y sabemos dónde vamos a sembrar las semillas. Afortunadamente, esa guerra pudo solucionarse, afortunadamente los acuerdos se mantienen, pero yo creo que para la insurgencia lo que les quedó fue una lección aprendida, de que como ellos llaman ejército revolucionario, no tendrían que dar semejante muestra de degradación del conflicto. Por este momento, ya estamos solos, ahora sí la comunidad Parrero, ahí, pero ahora, ahora pues por ahora, vamos a ser los nuevos desplazados nosotros, porque nos acabaron la palma, la madera, la marisca, ya no hay nada. Desafortunadamente, la realidad de los pueblos indígenas es de que se están muriendo de física hambre, y algún obispo de Arauca lo expresaba hace más de 10 años, y es tal vez en el país, los indígenas que están en peores condiciones de vida son las comunidades que están asentadas en el departamento de Arauca.